Cordial saludo, el día de hoy trabajaré el trastorno del lenguaje llamado tartamudez. Este trastorno se presenta principalmente en los niños de 2 a 6 años, ya que en esta edad están desarrollando sus habilidades del lenguaje. La tartamudez es un trastorno que puede tener diferentes causas, como antecedentes familiares o nerviosismo, entre otros. Para iniciar con los ejercicios o las actividades para trabajar la tartamudez es necesario y fundamental realizar ejercicios en el niño para que se tranquilicen. Los ejercicios inician en los hombros, van al cuello y terminan en la zona de la cabeza. Estos ejercicios lo que hacen es relajar el cuerpo del niño, que él sienta más seguridad en sí mismo para poder continuar con las actividades. Ahora sí, iniciamos con las actividades. Lo que yo hago es, con chocolate derretido, colocárselo alrededor de los labios. La actividad consiste en que él saca la lengua y tiene que hacer ejercicios con la lengua, como se evidencia en el video. Y de esta manera, el niño no solo se divierte comiéndose el chocolate, sino también hace ejercicios. La actividad consta de soplar una vela. Al momento que el niño sopla la vela, está igualmente haciendo ejercicios en la boca. Como tercera y última actividad, se le pide al niño que con un pitillo lo insertara en su boca e intentara hacer ejercicios con la lengua, sacando la lengua hacia arriba y hacia abajo. Al comienzo se evidenció que al niño se le dificultó un poco, debido a que no está acostumbrado a realizar este tipo de actividades. Pero con medida del tiempo, el niño ya va tomando como más fuerza en su mandíbula y así va a ser más fácil. Este ejercicio es excelente para trabajar la tartamudeza. Gracias por la atención prestada.